En julio de 2022, un dólar se compraba en 20 pesos 76 centavos. Actualmente el billete verde se adquiere en 16 pesos. Los economistas señalan que esta depreciación se debe principalmente a la política restrictiva de la Reserva Federal, así como por el Banco de México. Y advierten que esto afecta al sector externo, exportaciones, inversión extranjera, turismo y remesas. Si nos vamos a bienes de consumo, lo que es vestido, calzado, alimentos de importación y también nacionales, pues estos productos no han bajado de precio, al contrario, han incrementado principalmente productos del día a día, lo que es alimentos de lácteos, cereales, pero también aquí habría que destacar alimentos para mascotas que incrementan de precio, de igual forma servicios principalmente de paquetería extranjeros. En entrevista para Heraldo Media Group, el especialista señaló que la fortaleza del peso frente al dólar provocó que el ingreso por exportaciones fuera menor de lo planeado. En 2023, la variación porcentual anual de las exportaciones totales enero-mayo fue de 4.6%, en tanto que el mismo periodo de 2022 ascendió al 18.5%. Agregó que el sector manufacturero, el acumulado en los cinco primeros meses de este año, fue de 6.9%, pero en el mismo lapso de 2022 alcanzó un crecimiento de 16.7%. Los precios en cuanto a bienes provenientes del extranjero no han bajado de precio, esto es muy importante destacar a raíz de que estamos de cara al próximo periodo escolar, donde hay mucho consumo de productos importados, lo que son la parte referente a cuadernos, computadoras, equipos de laboratorio, también la parte referente a calzado, pues ya cuando estemos en la primera quincena de agosto, pues veremos que va a haber un fuerte incremento de estos productos, a pesar de que el peso estará ganando terreno al dólar. Estimó que la apreciación del peso frente al dólar muestra que la ventaja competitiva de las empresas exportadoras es por incentivos fiscales y tipo de cambio depreciado. De ahí la exigencia de organismos empresariales de que haya mayor inversión pública en infraestructura física con escaso valor agregado, tecnológico al aparato productivo, a través de una mínima inversión fija, bruta, capital empresarial. Con la apreciación del peso frente al dólar, los costos de la empresa aumentan a raíz del encarecimiento de los productos de exportación, debilita la compra de insumos y componentes importados, bienes de capital y bienes de uso intermedio, a pesar de un dólar barato. Y a pesar de que tenemos esta paridad cambiaria que beneficia a la economía nacional, pues no se refleja en el beneficio del ingreso, del consumo de las familias. El especialista indicó que ahora que se habla de la ventaja competitiva a través de la localización geográfica, la empresa debe invertir al interior de su organización industrial para mejorar su competitividad, en tanto que la productividad en infraestructura debe ser a través de la inversión pública. Heraldo Media Group, Luis Pérez Couta.